Hola amigos de YouTube, hoy nos encontramos en este lugar maravilloso y te invitamos a que disfrutes de estas imágenes que vas a ver a continuación aquí en Parque Nacional Natural Cuevas de los Guacharos y disfrútenlo como yo lo he disfrutado en el día de hoy Bueno señores, encontramos acá la Lindosa, no sé si el nombre tiene que ver con lo linda, hermosa y espectacular que es porque como pueden observar es un río de colores, observar al fondo blanco, acá el rojizo por el óxido rejuvenoso y el color del agua lo ven por el tema del color, también le dan el tono de los árboles es un lugar donde estas espumas embellecen este entorno natural y hacen que este departamento del Huila sea único, maravilloso espectacular acá en Parque Nacional Natural Cuevas de los Guacharos, cordialmente la invitación para que vengan, conozcan y disfruten en familia y ayuden a la conservación del medio ambiente todo el mundo